la semana pasada si logramos ver como crear un controlador con ese controlador como hacer que llame a una vista y esa vista mostrar los datos según el plantillero y en el plantillero vimos como hacer la la superposición entre los meta etiquetas y el valor que le pasa al renderizador generando ya una vista final y esa es la que nosotros logramos ver y para navegar pues vimos de que utilizamos siempre linux.php y para decidir que página usar usamos el page igual y le damos el nombre del controlador completo junto con el namespace para poder así levantarlo el día de hoy ya vamos a hacer esto pero ahora vamos a extraer la data de la base de datos para eso es necesario que esté la base de datos corriendo en mi caso yo tengo un servidor de base de datos corriendo como un contenedor y ya tiene su sus valores es decir yo ya tengo conectado a él mi base de datos entonces yo tengo una conexión amarilla db y bien una conexión a mi base de datos que se llama nw db este está en un docker así que esta es la única base de datos que va a existir con ciertos parámetros en el caso de que estén utilizando el dev container que yo tengo si no tienen que crear una base de datos y en los documentos y en los documentos hay una serie de scripts ustedes van a encontrar dentro de la carpeta docs están los scripts están para crear la base de datos para crear el esquema de seguridad completito y para crear la parte de la carretilla de compras ok todos estos son tablas que vamos a estar ocupando y creo que en las tareas se las está pidiendo en específico para que ustedes puedan ir desarrollando los elementos esta es una base de datos mysql o maria db diga ok depende si está usando zap no tiene que descargar absolutamente nada ya está el mysql ahí en la en el bundle solo tienen que levantarlo y si no me equivoco la contraseña el usuario es root y la contraseña es vacía no ocupa no en este caso yo el que tengo instalado para poderme conectar a la extensión es una extensión llamada mysql pero este es solamente el cliente este es un cliente que corre dentro visual studio que es el que tengo yo aquí una vez que lo tienen solo tienen que crear una nueva sale database ahí le tiran una nueva conexión él dice a cual se va a conectar y ahí usted le da los parámetros para conectarse a esa base de datos listo ok entonces regresando a la base de datos ya tienen corriendo hay un montón de elementos lo que voy a hacer ahorita es crear una nueva tabla una tabla vacía ingeniero y en los documentos sql perdón está muteado compañero en lo que sería eso eso es eso es lo que sería eso es documento de sql solo le damos run arreglador si tienen instalado y ya establecida la conexión si solo le dan run con la extensión si no si están utilizando phpmyadmin también solo se van a la parte de sql de phpmyadmin hay un tablador que dice sql copian y pegan y lo corren o si están utilizando workbench también abren un query pegan y lo corren si me equivoco para sam para sam está phpmyadmin ahí solo levantan el navegador phpmyadmin bueno el localhost el puerto pleca phpmyadmin y le va a abrir la consola de administración de la base de datos listo ok continuemos yo voy a usar el de la terminal que tengo instalado voy a crear una nueva tabla ok esa tabla no se porque me puso eso pero que mal vamos a hacer una tabla de de que sería estoy haciendo uno dealer sería cars vamos a ponerle cars de carros vamos a ponerle en español carros entonces voy a venir voy a copiar el id si lo ocupo la descripción del carro no vamos a ponerle vamos a dejarlo sin prefijos id o pongamosle código código modelo este es un barcard de 128 tenemos marca 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 de 128 tenemos kilometraje falta año ese sería un int kilometraje es un int también no debería haber más de un millón de elementos que más ocupamos de los carros chasis chasis ok color sería el registro porque a veces no vienen que otro elemento buscamos cilindraje ese sería un entero parte del motor ahí me especifica más ok pongámosle notas ese sería un text pero ese es de las llantas la llanta es un consumible bueno pongámosle rodaje ok aquí aquí ya solo vamos a poner estado es un char de 3 aquí no ocupamos creado vamos a poner no porque ese es un atributo bien subjetivo creado actualizado también es un daytime time eso es de auditoría que más suficiente verdad tabla que registra los automotores de de dealer nos falta precio de venta este sería un décimo de 13,2 precio mínimo 13,2 eso sería ahí tenemos nuestro carro a ver si no nos tira error listo ahí nos quedó la tabla de carros yo tengo esta costumbre una vez que ya lo he hecho copio el script que si funciona y los que hayan usado la variable la variable tiene una ventaja de utilizar algo llamado migraciones en este framework no lo hemos hecho pero si establecimos es como en las versiones de la base de datos de los scripts que se van ejecutando para llegar a la última versión entonces en este caso lo que yo hago es cada modificación que yo hago a la base de datos hago el script que hace la modificación y lo pongo y le sigo una secuencia o sea que para llegar al estado de la base de datos que yo tengo actualmente tienen que ejecutar desde el 0,0,0,1 0,2,0,3 en el caso de que sea un el docker file no pueden ejecutar el 0,0 pero si el 1 el 2 y el 3 porque no se puede crear otra base de datos en ese docker ok y de esa forma pues ya mantenemos si hago una modificación en la tabla un alter table es otro script entonces pongo el 0,4 alter table y mantenerlo en secuencia ok capricho y eso nos ayuda a mantener bien la base de datos ordenados entre todo el equipo ok listo esa es la tabla de carros eso es lo que queremos trabajar nosotros y necesito conectarme a la base de datos en este caso voy a utilizar una metodología llamada data first es decir voy a armar todos los objetos relacionados con la data antes de hacer la parte visual para poderlo manipular en nuestro buen framework nosotros tenemos dentro de la carpeta una carpeta llamado DAO recuerdan DAO significa data access object son los objetos de acceso a la base de datos y el archivo DAO.php es el que genera la conexión la conexión se basa en variables de entorno es decir yo necesito poner la configuración de mi base de datos dentro de parameters.dev entonces aquí están las variables db provider db server db user db password database a cual me voy a conectar en mi caso si es al localhost el usuario no me acuerdo cual es así que deme un permisito para verificar cual es el usuario es db user la base de datos nwdb y la contraseña es vacía entonces usuario contraseña vacía y la base de datos es nwdb en mi caso en el caso de ustedes después es la base de datos si usaron el script la base de datos es e-commerce si crearon un usuario en la base de datos pues usan ese usuario si no utilizan root y el que establece el root la contraseña de root en el bundle si ustedes ya han instalado mysql como servicio pues tienen que buscar con que usuario y contraseña la instalaron para poder acceder a ella ok preguntas el usuario es root y si no me equivoco la contraseña es vacía pero eso es fácil de buscar eso está en la documentación de 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 perdón y si es vacía les for samp perdón saber cuál es es complicado generalmente sale en la documentación pero ya se sabe por lo menos en la documentación de samp establece cuál va a ser la contraseña entonces puede crear una nueva contraseña phpmyadmin tiene el archivo de configuración ahí pueden buscarlo si lo tienen ahí en el caso que estén usando estoy buscando aquí donde está samserver aquí está samserver acerca de descargar no requisitos preguntas frecuentes antivirus 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 y me dice cómo puedo cambiar la contraseña de mysql si pero tengo entendido que es vacía la contraseña en el caso de que usted instaló mysql como directamente como servicio el instalador si no se sabe la contraseña y si está complicado habría que ver cómo resetearlo hay una forma pero no me acuerdo cuál es tendría que buscar documentación para buscar cómo se resetea esa contraseña ok una vez que ya hemos definido los parámetros en parameters.org que nos permite la conexión el DAO es un singleton no tenemos que hacer absolutamente nada aquí este es simplemente para obtener la conexión y hay una tabla una clase abstracta llamada table que contiene ciertos parámetros y ciertos métodos que nos ayudan ya directamente a manipular el acceso a la base de datos no hay que hacer muchas cosas entonces generalmente nosotros trabajamos bajo dominio entonces dentro de DAO voy a crear un nuevo dominio que se va a llamar carro ese es mi dominio de datos y en carros voy a crear un archivo llamado carros .php ok definimos lo estándar namespace en este caso el namespace es DAO carros así como se llama el nombre de la carpeta y vamos a crear la clase carros y le vamos a decir de que extiende table que viene de DAO entonces usamos useDAO table y extendemos la tabla carros de table para poder utilizar los métodos internos ok y estas clases generalmente deben de ser métodos estáticas manipular los datos no debo crear instancias para manipularlo sino que la misma función debe ser estática para cualquier otro lado y obtener toda la información de cualquier elemento el primer query sencillo que vamos a hacer es obtener todos los carros si entonces vamos a declarar una función simple le vamos a llamar public static function le vamos a poner obtener carros ok que vamos a hacer con obtener carros pues la idea es extraer todos entonces voy a crear nuestra nuestro query ok y voy a utilizar un método que está dentro de la clase abstracta table para poder extraer ya el arreglo completo de todos los registros que devolvió ese query entonces como hago eso le digo aquí carros va a ser igual a y voy a usar uno llamado self recuerdan self es para llamarse a sí mismo en métodos estáticos del self tenemos obtener registros que me pide cuáles van a ser la base de datos bueno la sentencia se puede ejecutar y los parámetros si hay los parámetros están basados en nombres o llaves o un arreglo asociativo para definir su parámetro como llave y el valor en este caso carros simplemente vamos a devolver que es sql str parámetros no va a haber ninguno y la conexión tampoco la definimos esa conexión adicional es por si queremos hacer pruebas o estamos usando o haciendo un programa que sea multi base de datos es decir utiliza una base de datos x o utiliza una base de datos y entonces de esa forma podemos utilizar diferentes conexiones internamente ahí si aquí ahí pasa el dado es lo que estamos pasando ahí perdón el dado es uno de los parámetros que se pasaba ahí en dónde en el parámetro que estaba hablando no una instancia de la conexión si en este caso es una referencia a la conexión ok si no está automáticamente utilizado el del dado eso aquí no tengo idea de por qué me está marcando en rojo lo que era de estos ok entonces cómo voy a hacer la prueba de este para poder saber si está primero voy a generar la base de datos con uno en específico vamos a agregar carros en carros voy a agregar un nuevo elemento vamos a poner modelo Tucson Hyundai 17 300000 no sé cuál es azul ser Z registro ABC 0101 cilindraje 2 notas banda de tiempo recién cambiada rodaje requiere nuevos zapatos estado disponible creado vamos a ver si aquí me deja ponerle now así precio de viento 20 precio mínimo ok vamos a ver si me dejan guardarlo el estado ah el estado es carácter de 3 DSP correct no me permite poner el now 2024 10 hoy es 21 24 10 21 hay un error ahí en el 2024 si gracias ahí está guardado estoy esperando que me jale uno de eso ok entonces lo quiero mostrar voy a tener que hacer un controlador para poderlo probar entonces vamos a regresar a nuestros documentos ya tengo el dado que ahorita solamente tiene una función para extraer los datos todavía me llama la atención por qué no deja ahora si la pleca no era la que estaba molestando entonces vamos a crear controladores vamos a crear un nuevo folder para mantener ordenadito todo y aquí vamos a ponerle carros list punto algo rapidito namespace controllers carros y vamos a crear nuestra clase carros list carros list extents public controller y aquí public function run que devuelve un void y aquí simplemente vamos a incorporar y definir ok carros 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 va a ser igual a y aquí vamos a extraer de carros de carros de donde los traigo use dao carros carros entonces aquí entonces aquí vamos a obtener los carros como un método estático y vamos a hacer un print r de carros dao y vamos a matar esto tu 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 aquí está esto que no devolvimos return carros veamos listo ahí tenemos nuestro controlador tenemos usando directamente el modelo de datos que es carros carros y obtenemos el carro así es la abstracción que estamos buscando algo tan sencillo como de carros quiero obtener dos carros me devuelve el listado de carros y lo vamos a imprimir entonces vamos a venir en controlador y le decimos que queremos carros carros list y ahí ya me ejecutó el código y ahí pueden observar que me está devolviendo un arreglo y el primer elemento de ese arreglo es un arreglo asociativo que tiene el código 1 modelo Tucson y todo lo que hemos metido en la base de datos ok y así es como extraemos data de la información desde la base de datos algo bien simple ahora solo necesitamos mandar esta información a una tabla a una vista para poderlo mostrar con CSS entonces ya van a ver que simple es eso voy a venir voy a ir a las vistas dentro de las plantillas voy a crear otra carpeta carros y carros list .tpview .tpl recuerden no es un no es un estas vistas no son archivos php sino que son pseudos html con etiquetas para que sean reemplazados son plantillas de segmentos de html en este caso listado de carros vamos a poner un table thead tbody y en el thead no vamos a complicarnos mucho código marca modelo año y estado ok y el tbody pues voy a esperar que me devuelvan un elemento aquí le voy a decir que va a ser un for each carros cerramos con un end for carros ahí terminamos el ciclo y en ese ciclo yo estoy esperando ir iterando uno por uno para generar nuestro buen código aquí tengo un error de html que terrible y esto lo estoy enseñando ahorita entonces aquí un tr nuestro buenos tds son 5 tds en cada uno el nombre de la columna código tal y como lo vemos aquí código modelo marca año modelo marca año y el estado vamos a usar un llamado estado de descripción quien no está dentro de las columnas vamos a procesar eso en el controlador para poderlo mostrar adecuadamente ok o loso vamos a la lista entonces que necesito definir la data que vamos a enviarlo view data y aquí definimos primero carros va a ser igual a carros dao o en este caso podemos hacer un for each y vamos a venir y decimos tenemos un arreglo vacío y de un solo vamos a ponerle algo llamado estados descripciones y aquí ponemos display disponible reservado vendido ok entonces ahora a carro la llave que teníamos en la lista es estado descripción y vamos a sacar de ese arreglo o ese mapa podríamos decirle de carro el estado que es el nombre de la columna estoy buscando este estado entonces si es DSP me va a asignar a estado descripción disponible una vez que tenemos eso vamos a agregar los view carros el carro ya modificado de esa forma aquí vamos a asignarle view carros como elemento del data view down y ahora vamos a renderizar aquí ocupamos de view renderer y vamos a renderizar la vista se llama carros que es esta carpeta en minúsculas y carros list que es el nombre del archivo sin el view punto tpl y le ocupamos enviar la data vamos a ver si eso nos funciona ahora en vez del DAI estoy esperando una tabla que me devuelva los datos de la base de datos organizados preguntas ¿cuáles lo que hicimos fue una selección simple un query sencillo nos conectamos a la base de datos creamos una tabla la llenamos con datos dummy y eso nos ayuda a generar y poder extraer información muy similar a lo que se les está pidiendo en la tarea o se les pidió en la tarea de las promociones los primeros productos etcétera que vayan a ir armando más o menos así paso a paso se les está diciendo cómo hacerlo para que vayan en línea y en este caso pues eso es lo que hacemos el modelo de datos nos conectamos a la base de datos por medio de funciones ya establecidas obtener registro es simplemente abstracto si quieren averiguar qué es lo que se hace pues ahí está todo el obtener registros aquí está el cssql etcétera los parámetros que se reciben si la conexión asumimos la conexión directamente del singleton ok que viene de DAO ok porque aquí estamos extrayendo DAO y pues hacemos una query preparada después hacemos los bindings de cada parámetro con su respectivo tipo de dato y su valor y hace un execute para extraer la información a través de un arreglo asociativo y devolvemos un fetch all que me devuelve todos los elementos ya como que si fuera un arreglo asociativo según este parámetro ok aquí no hay mucho aquí no se debe de tocar realmente nada simplemente usarlo dentro de nuestros modelos de datos que ya son más específicos el query que es lo que quiero obtener registros si quiero obtener múltiples obtener un registro para obtener uno y si son DDLs que lo vamos a ver mañana que son updates inserts y deletes utilizo el execute nonquery porque simplemente necesito saber cuántas líneas fueron afectadas con la consulta realizada bueno esto terminamos estimados no sé si tienen no sé